Bueno, de inmediato señores, la bienvenida a ustedes que están aquí con nosotros en Tómalo TV Show. Hoy tengo como invitado especial un ministro de la música urbana. De entrada quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones también, que le des like a este video, que yo sé que además lo puedes compartir porque será de mucha bendición para cada persona que pueda verlo. Tus comentarios también son importantes para nosotros y además te invito a visitar nuestro portal Tómalo TV Show.net. Estoy con Indio Omar, un joven talentosísimo de la música urbana. Hermano, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Aquí estamos, contento, hermano, contento, agradecido, brother, por la oportunidad. Ya tú sabes. Gloria de honor, también te agradezco a ti la oportunidad y el sacar de tu tiempo para conversar con nosotros en este periodo de aislamiento de tu casa a mi casa. Brutal. Esa es la que hay. ¿Dónde tú estás ahora mismo? ¿Dónde tú estás ubicado? Yo estoy en Puerto Rico. Ok. Puerto Rico, aquí en Las Piedras, Puerto Rico exactamente. Es como un área, es como campo rural, bastante rural esta zona aquí. Ok, ¿y a qué provincia pertenece? ¿Eso está en San Juan o no? No, este, Las Piedras es un pueblo como tal, San Juan es otro pueblo, ¿ves? Ok. Entonces, Puerto Rico está dividido por pueblos y ahí, yo sé que en muchos países hay provincias y dentro de la provincia están muchos barrios. Acá, acá es como, todos, cada pueblo tiene su, ¿verdad?, su asunto. Y Puerto Rico es tan pequeño que, bueno, todos, todos estamos aquí, tú sabes. Pero, por ejemplo, yo estoy medio flojo, estoy medio flojo en biografía, en biografía de Puerto Rico, pero está, todo está cerca, a mí, bueno, Puerto Rico no es tan grande. Bueno, yo estoy de San Juan, yo estoy como a 45 minutos. Ok. Estoy un poquito retirado, un poquito, pero no tanto. Se llega, se llega. Bueno, pues bienvenido, mano, a todos los TV shows. Queremos hablar acerca de tu música, del ministerio. Tú, tú sabes que estabas reflexionando hace un momentito sobre una conversación que tuve en estos días con Funky y yo le decía, oye, hermano, pero tú estás, tú estás cantando más de lo que estás mapeando. Obviamente, él me concientizó y me dijo, no, yo siempre he cantado, desde el inicio, siempre he cantado. Y nosotros que hemos sido consumidores de la música reggaetón y de esa música que nos trajo Puerto Rico, los demás países latinoamericanos, incluyendo República Dominicana, me acordaba de algunos grupos de los años 90 y pico y finales y comienzos del 2000, que verdaderamente, por la influencia que tiene el reggaetón del reggae, y del reggae Rooks, de Panamá y demás. Siempre se ha cantado mucho. ¿Y tú eres cantante o tú también rapeas? ¿O has sido rapero así full? Yo también rapeo. Lo que pasa es que, bueno, es que yo creo que también depende, tú sabes qué, depende mucho de la cultura, de la época en la que naciste. Porque, me explico, me explico. Yo nací en el 91, yo sé que Bicosí estaba bien encendido en los 90. Sin embargo, yo crecí en una, ¿verdad?, en una iglesia bastante pentecostal, fuego pentecostal. Y en ese, ¿verdad?, yo crecí ahí hasta los 12 años. Me crié en ese tipo de iglesia. Y ahí, pues, ahí no se cree en escuchar Bicosí, no importa qué mensaje diga. O sea, ves, tú sabes, aquí es este, todo es corito y más nada. Entonces, tristemente, digo tristemente, porque en verdad me siento hasta mal por eso. Porque no, 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 no pude escuchar la música de Bicos porque no me la permitían escucharla. Entonces ya, cuando cumplí 12 años, que ahí entonces mis papás se apartan del camino y yo juntamente con ellos, a mis 12 años ya, tú sabes, ya estamos en el 2002. Entonces, la primera música secular que yo escuché fue de Teo Calderón, Palante. ¿Ves? Verdad, esto para la gente que está aquí haciendo revolución, porque yo tengo un tiempo donde lo que me fue de inspiración o fue parte de mi crecimiento musical, gran parte de eso no fue lo cristiano, fue lo secular, porque yo no pertenecía a la iglesia, ¿ok? Así que, en mi aspecto, yo crecí escuchando mucho la música de Teo Calderón hacia adelante. Ustedes saben todos los artistas que han salido desde ahí hasta acá. Y ustedes saben que ya para esa época no se rapeaba tanto, ¿ves? Ya era más, ya rapeabas en la... Era más la vallarde, la vallarde. Esa. La vallarde Teo siempre rapeaba, ¿ok? Pero después, ustedes saben, Zion y Leno, Wisin y Ander, todo ese tipo de música que era siempre cantado. Entonces, yo crecí en eso. Y sé rapear porque tengo muchas canciones que he hecho de rap, aunque muchas de ellas no han salido, y otras he colaborado, como hice una colaboración con Rubinsky en su debido momento para su álbum. Hice una con Jake Kalil, que también es como un trap. He hecho con Gabriel, he hecho algunos temas que rapeo, ¿no? Pero me apasiona más cantar porque creo que es algo con lo que crecí más que rap, ¿ves? Bueno, y es una ventaja porque, como tú dices, es lo que se está llevando en estos tiempos, es lo que más asimila a la gente. Y también puede cantar y puede rapear. O sea, que el que no tiene la facultad para hacer melodía, para entonar bien o afinar bien, entonces va más forzado porque no se puede ajustar a lo que se está haciendo en este tiempo. O tiene que ayudarse, tú sabes. A mí me gusta el rap. A mí me gusta el rap. La verdad es que lo que pasa, el problema que yo tengo con el rap es que siento que entonces escondo una parte de mí por sacar otra. No sé si me entiendo. Es como son dos cosas diferentes. Entonces, yo siento que el rap tiene ese toque donde solamente tú rapeas. Y en el coro puedes hacer algo simple, pero no de mucha entonación ni mucha cosa porque se daño. El rap tiene que ser rap, ¿me entiendes? Entonces, yo me inclino más hacia lo que es cantado porque me gusta cantar, me gusta experimentar tonos, sonidos, crear melodías. He compuesto canciones también para otras personas y es algo que me apasiona, el desarrollar melodías, ¿no? El rapiar está brutal porque es historia, sentimiento, tú expresas todo lo que tú quieres decir en una canción. Entonces, también, tú sabes, es algo bueno. A mí me gustan las dos, pero me inclino más por cantar. Mira, antes de que entremos en las canciones tuyas y quién te produce y demás, háblame de cómo fueron esos inicios, cómo tú iniciaste con la música ya cristiana y este tipo de música. ¿En qué año y cómo inicias? Yo inicié en el 2010, 2010-2009, ¿verdad? Fue cuando hice mi primera canción cristiana. Mi primer álbum salió en el 2013. ¿2003? 2013, mi primer álbum. Luego hice un EP de cinco canciones que se llamaba PreNexus y eso salió en el 2016. Y luego lancé el álbum de Nexus 7 que salió el año pasado en el 2019. Entonces, yo estoy cada tres años como los gobernantes. Aquí no tienen cada cuatro años, tú sabes, y esa gente no quiere salir. Y cuando tienen cuatro, tienen cuatro más y cuatro más y hay que sacar lo que hace a la mala. No es malo, ustedes con la música uno siempre quiere que tengan música nueva. Los gobernantes debieran aprender de los cantantes. Es verdad, es verdad, es verdad. No, no, pero acá también son cuatro años, tú sabes, lo digo como en modo de que, tú sabes, cada tres años le saco un disco a la gente y ya es como una escultura. Pero está chévere, está chévere. Uno de los temas duros tuyos que se pegó bastante y sonó bastante y que fue de los primeros que yo escuché, tal vez no fue de los primeros que salió, pero sí de los primeros que me llega y que escuché, fue el tema Yugo Desigual, que ese tema cuenta una historia bonita, incluso en el video se puede ver un inicio de una historia romántica. Pero tú hablas de un tema, Indiomar, que para serte muy honesto, un tema que no se está hablando mucho en estos tiempos, no se está predicando mucho, porque como que se ha abierto tanto la mente que nos hemos salido un poco de lo que realmente quiere Jesucristo y de lo que manda la Biblia. Claro, esta canción la hicimos en el 2017. Y yo creo que este ha sido el video que más esfuerzo le he invertido, porque fue como, fue una misión. Ustedes saben, cuando tú hiciste una misión, grabamos historias en Puerto Rico, se grabaron historias en Nueva York, se grabaron performances en Puerto Rico, se grabaron performances en los Estados Unidos, en Nueva York. Ustedes saben que en Nueva York no se permite grabar, necesitan unos permisos, pero si tienes una cámara que es bastante portátil, pues lo puedes hacer como si fueras turista. Pero era un reto, siempre que íbamos a grabar, siempre, y sobre todo, la historia, la historia que tiene donde vemos a principio dos jóvenes compartiendo, pasándola bien, como que están enamorados, de repente la muchacha le dice, mira, pues nada, yo me voy para Nueva York, porque ya ellos, parece que habían hablado de eso, ya se va para Nueva York. Y ella le invita a él y le dice, mira, yo vente conmigo. Y él le dice, mira, tú sabes que yo creo en la música, ¿me entiendes? Dios está aquí, es mi vida, yo no puedo dejar lo que Dios me ha dado por irme detrás de ti, a vivir contigo mucho más, no estamos capaces, estamos metiendo. Pero, como joven al fin, dentro del enamoramiento y todo esto, el joven toma la decisión, que ese joven soy yo haciendo el papel, toma la decisión. No, espérate, espérate, y que no solamente eres tú, uno lo ve y puede pensar que sea la historia de tu vida, porque habla de la música, habla del Señor. A mí me, no, en ese momento ella, en ese momento ella era mi novia, ¿ok? ¿Estabas en hechos reales? No, 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 a mí nunca me pasó eso. ¿Ficticio y real, entre los dos? Somos dos, éramos dos personas, ¿verdad? Que éramos parejas, y la historia fue establecida con Omi Alka, que es dominicano, que usted lo conoce, y con él fue que nos sentamos a escribir, y yo le dije, bro, yo necesito una historia donde se muestra el yugo desigual en su máxima exponencia. Ok. Exponencia. Que ya, ya yugo desigual en su máxima exponencia es cuando alguien suelta lo que Dios te ha dado por perseguir algo que te lleva al lado opuesto, a lo contrario. Entonces, fue tan drástico que imagínate, tuvimos que grabar en Puerto Rico y luego él se va para Nueva York. O sea, yo, en ese caso, viajo hacia Nueva York detrás de ella. Comienzo a vivir con ella, tú vas a ver el video que estamos en el mismo apartamento. Estoy viviendo con ella, fuera de lo, tú sabes, de lo criptocéntrico. Y es en ese momento en donde comenzamos a tener discusiones dentro de la casa, donde las cosas no están yendo bien. Y entre esas cosas, al final, pues, vemos que ella se va de la casa por una discusión y luego entonces yo la veo a ella con otro muchacho. Entonces, ahí como que es el detonante en el que, mira, pero yo vine aquí por ti y tú, ¿me entiendes? Te fuiste con otra persona a última hora, así tan rápido, tenía una por su pierna. Y al final, pues, el mensaje de la canción es como que, él le dice como que, hoy me decido olvidarte y sacarte de mi mente, pero lo único que te pido es que tú no te olvides de Dios, que recuerdes que Dios está ahí y está presente para ti. Entonces, esta canción le ha llegado a mucha gente porque me han llegado muchos testimonios de gente que, guau, que han pasado por esta situación en donde quizás no se fueron de viaje de un país a otro, pero sí han dejado sueños, han dejado cosas que Dios les ha dado por perseguir. Y no tiene que ver con una relación, por perseguir cualquier otra cosa que te aparte del camino de Dios. Yo siempre lo digo en los eventos, el yugo es igual no solamente tiene que ver con una persona. Hay cosas en nuestra vida que nos llevan hacia el lado opuesto de lo que Dios tiene para nosotros y se cumplen en los yugo es igual. Porque eso que tú quieres y anhelas, jala hacia la izquierda y lo que Dios tiene para ti, jala hacia la derecha. Entonces, hay que saber apartarse de las cosas que nos separan de Dios. Claro, un trabajo, una inclinación de gente que le gusta la música pero quiere hacer música secular, también puede ser yugo desigual. Me llegó mucho el mensaje, yo tengo que confesarte, mi querido Luis Omar, tengo que confesarte que yo fui el yugo desigual de alguien. En algún momento yo fui el yugo desigual de alguien. Muy fuerte. Pero te reitero, te felicito hermano, porque en estos días no se habla de esos temas, las canciones, ni siquiera se predica mucho. Y entonces los jóvenes necesitan realmente una concientización y una orientación de que solo en la voluntad de Dios hay frutos y hay bendición. Claro, es como el tema del sexo. En la iglesia a la cual asisto, antes de que comenzara esto del coronavirus, estábamos en una serie que se llamaba Sexo, Amor y Relación. Y se está hablando de sexo lo más transparente posible, obviamente sin la parte, tú sabes, erótica, pero hablando de sexo de la parte más transparente posible con la iglesia y de cuál es el diseño original que Dios le da al sexo. Entonces, eso por ejemplo es un tema que hoy en día en muchas iglesias no se habla porque el sexo casi siempre lo dejamos a que la clase de salud le diga a nuestros jóvenes o a nuestros niños de qué se trata el sexo. Entonces, yo compartí hace poco un mensaje de un gran amigo que dio el ejemplo de dos tenis. Ustedes saben que los tenis vienen originales y los chinos los hacen réplicas exactas, iguales. Y él tiene los dos y dice, y él después que muestra las diferencias de los dos, él le dice, ¿qué versión de sexo es la que te estás poniendo? ¿La réplica o la original? ¿Qué versión es la que estás consumiendo y qué versión es la que estás viviendo? ¿La réplica o la original que Dios diseñó para tu vida? Y esos son temas que honestamente, igual que el yugo es igual, son cosas que se tienen que hablar y a veces lo dejamos como que desapercibido, tú sabes, pero son cosas importantes también. Excelente, hermano, excelente. El tema Jesús, ¿está en Nexus 7? Sí, Nexus 7, la original, la original. La original, pero tú grabaste también un remix que está durísimo, mano. Sí, está durísimo. Ahí participaron otros colegas, háblanos de eso, incluyendo, incluyendo el Póngase Serio, Siervo. Incluyendo Alejandro, Alejandro, nuestro amigo Alejandro. Alejandro Almagri también. Mira, la gente, bueno, la gente no sabe, pero esta canción, la verdad, yo no la iba a lanzar porque yo amo mucho a Alejandro, yo lo quiero mucho y nosotros hemos hablado de muchas cosas. Pero hay muchas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo. Y digo no estaba porque ya él no está de acuerdo con esas cosas, ¿no? Pero yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, con lo que él decía de la marihuana y todas estas cosas, ¿entiendes? Y eso fue algo que yo lo dejé muy claro en mis redes sociales y creo que mucha gente lo dejó claro que no estamos de acuerdo con él, pero eso no significa que vamos a dejar de amarlo y vamos a rechazarlo, ¿entiendes? También. Nosotros, para que tengas una idea, nosotros en octubre del 2019, por ahí más o menos, fue que yo me pude reunir con... Él me escribió a mí para que hiciéramos una canción junto para su álbum de Genelipsis. Hicimos una canción que se llama Lázaro y dentro de esa conversación surgió este tema de Jesús que él lo escuchó y me dijo me gusta mucho esa canción y yo le dije pues ¿por qué no te unes con nosotros? Ya tengo a Funky, tengo a Alex Zuldo y me gustaría que estuvieras con nosotros también. Y él me dijo Hacho, pues vamos a hacerlo ahora mismo. Bueno, en un momento pues él lo escribió, ahí mismo lo grabó al frente mío. Me dijo ¿Te gusta así? ¿No te gusta así? Y yo le... ¿Entiendes? Hablábamos, cuadramos y ya yo desde octubre yo tenía esa canción lista. ¿Me entiendes? Y esa canción estaba completada. Y la gente obviamente no sabe que yo la vine a sacar ahora en marzo pero es porque obviamente sabemos que Alejandro también pasó por una situación personal fuerte. ¿Sabes? Donde estuvo como un mes internado. También hay, ¿verdad? Hay cosas legales que se tienen que manejar con su manejador, con la gente, con su disquera. Yo no puedo trabajar con Alejandro y sacar una canción mañana. ¿Me entiendes? Hay un papeleo, hay un asunto y todo eso toma tiempo. Ok. Pero la verdad es que después de yo haber tenido los papeles y todo listo, ya que tenga la canción lista, video letra, listo, todo listo. Sucede todo lo que le sucede a Alejandro y yo decido no sacar la canción. Yo hablé con la distribución y le dije mira, en verdad esta canción no la vamos a sacar, vamos a pensar en otra canción. y si después Alejandro se siente mejor y yo hablo con él y eso y qué sé yo pues puede ser que la saque pero por ahora olvídate de eso. Y por eso fue que yo decidí en no sacarla y no fue hasta 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 ahora marzo sí este marzo no sé cuándo salió hasta ahora en marzo abril, perdón. ¿Qué mientras ha sido? Hasta ahora abril que salió este pero fue es una canción bien bien bonita tiene un mensaje brutal yo simplemente si la retuve fue por por no hacerle daño verdad al público que tiene como un respeto verdad tenemos un respeto hacia Cristo y cuando vemos que una persona que canta una canción mía por ejemplo está demostrando todo lo contrario y todas estas cosas pues yo creo que también tengo una responsabilidad tú sabes de decir mira sabes déjame pensar más en la gente que en mí tú sabes déjame poner una pausa esto. También además en esa canción Jesús Remitz tú invitaste a otros intérpretes también pero que todos cantan igual que tú invitaste a Alex Zurdo invitaste a Funky ¿verdad? y a Mayra y Alejandro que todos tienen esa peculiaridad que pueden uno más que otro pero pueden también hacer melodía pueden cantar claro ¿es toda una idea así preparada por eso mismo o no? Bueno la idea inicial era Funky y Alex Zurdo porque ustedes saben que ellos para ese tiempo o el año pasado habían lanzado algunas canciones juntos sacaron este no sé si te acuerdan la de ¿para qué preguntan? sacaron también una que era que era la continuidad de otra canción no sé si te acuerdan eran ellos habían sacado varias canciones juntos el año pasado entonces yo sé que ellos tienen unos proyectos juntos esto ¿verdad? no es por claro todo el mundo se va a enterar pero yo sé que ellos tienen unos proyectos juntos y somos amigos también así que yo me senté con ellos en Guatemala precisamente y hablé y les dije mira tengo esta canción de Jesús y quiero que estén ustedes dos conmigo ellos me dijeron que sí y bueno partiendo de ahí entonces después que me encuentro con Alejandro y entra Alejandro pero pero si no la idea era tener a Funky y a Alex Zurdo quienes admiro muchísimo y bueno los dos cantan los dos rapean la verdad yo solamente quería que pudieran cantar un pedacito de cada un pedacito cada uno tú sabes para entonces que no se sienta tan cargado de la canción tampoco bueno entonces finalmente háblame de los resultados que ha tenido esa producción ese álbum Nexus 7 que de hecho me parece que tú te llevaste algunos premios también el año pasado tuviste reconocido en algunas premiaciones sí sí el año pasado fue el premio que revelación artista revelación del año en premios galardón y premios redención también eso fue el año el año pasado la verdad es que yo nunca me había había sido creo que nominado algo así o si había sido nominado pero nunca como que me había ganado un premio algo así pero fue una experiencia chévere poder compartir con otros ministros y ministerios allá en Nueva York por ejemplo en Skolid en Skolid no pude estar para los premios galardón pero sí en Nueva York pude estar para los premios redención y creo que es algo que se debe seguir haciendo hermano mío y por qué te nominan como revelación del año siendo ya tú un cantante que tienes toda una trayectoria de varios años pues hermano tú sabes que para mí verdad como yo te lo comenté yo comencé en el 2009 pero para mucha gente yo comencé hace 13 años me entiendo para mucha gente hay mucha gente que sabe de mí literalmente de hace del 2018 para acá y por eso es que tuviste que me dieron esa esa nominación porque es que obviamente en la música cristiana a veces es muy difícil tú puedes llevar muchos años y la gente no sabe de ti y tú llevas años haciendo música me entiendo ¿tú crees que en ese sentido debieron nominarte correctamente así como revelación del año o debieron más bien tomar en cuenta tu trayectoria y nominarte en un renglón general como cantante del año o álbum del año más bien ¿qué tú crees de eso? bueno es que depende de qué trate la noche medio se cortó ahí se te fue la energía mira a ver ahí se te oye se oye ahí no, no te oigo no te oigo mira a ver yo incluso escuché cuando pusiste los airbags en la mesa en el escritorio pero ahora no se oye bien ahí estamos ok como te estaba diciendo lo que pasa es que depende de qué de qué se trate ese premio porque si es artista revelación del año haciendo alusión a que fuiste el artista que durante ese año como que como que el año pasado no se escuchaba tanto y ese año sonó demasiado pues puede ser que ahí pues cuadre conmigo ahora si era más dirigiéndose a un artista nuevo como que un artista revelación que salió así como ¿me entiendes? como nuevo pues ahí entonces yo no debería yo no debía haber estado en esa categoría pero pero igual o sea normal como todo ya yo sé que no me van a volver a nominar para revelación del año ¿verdad? no te sale ya ya no salgo no puedo salir dos veces no puedo salir dos veces en mi premio claro tú sabes no y si te nominan hay que coger premios hay que cogerlo hay que cogerlo definitivamente yo veo que te ha ido muy bien te ha ido muy bien con la música y en estos tiempos sin duda te has dado a conocer bastante he visto que muchos intérpretes también de gran repunte te han considerado para que los acompañes en proyectos ¿cómo está el trato con los dominicanos? ¿cómo es? ¿cómo te llevas con los dominicanos? ¿con los dominicanos ¿cómo te llevas? ah súper bien la música no no súper bien yo creo que yo he colaborado con muchos de ellos yo salí de una canción que se llama ya pa' qué rimis que ahí yo creo que estaba JB Adelina Liziparra Omi Alca no me recuerdo si había alguien más dominicano ahí pero salí ahí trabajé un tema con Rubinsky para su álbum hicimos el tema de la resistencia con Redimido que salen que salen este ¿verdad? varios muchachos de Puerto Rico pero Redimido pues es dominicano y ¿qué más? y bueno tengo buena relación la verdad tengo buena relación con todo no sé si has entrevistado a Anderbox lo conozco conversé con Funky con Kike Pabón acerca de él exacto pues si buscar un poco más la historia pues te vas a dar cuenta que Funky supo de Anderbox porque yo le hablé a Funky de Anderbox y aunque yo no conocía personalmente Anderbox ni tampoco nunca le había dicho un hola por Whatsapp ni por ningún lado pero tú sabes yo siento cariño por cuando alguien hace buena música yo siento cariño por eso ¿entiendes? yo no tengo problema en compartir y que todos crezcamos juntos porque a la última hora mientras más gente crezca va mucho mejor porque el mensaje se sigue llevando a todo el mundo ¿me entiendes? a través de diferentes voces entonces después pude encontrarme con Ander que fue cuando estuve en febrero a un evento aquí allá en República Dominicana en Santo Domingo yo creo que tú estuviste en el Congreso Juvenil de la Iglesia Mahanaim ¿verdad? en la Romana exacto del trono el trono somos el trono o algo así exacto pues en ese congreso yo llamé a Ander y le dije mira que hoy que cantes conmigo la canción de No Fallará que es una canción que sale de Liziparra sale Ander y cantamos esa canción tengo un tema con Madiel Lara que también es dominicano que lo escribí en mi álbum e hicimos un video que pronto va a salir también cantamos allí entonces dentro obviamente no he podido grabar con todos los dominicanos porque la verdad es que son muchos hay muchos artistas dominicanos durísimos 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 y es un poco ¿verdad? difícil como que poder grabar con todos a la vez pero sí he colaborado con bastantes y creo que donde quiera que los dominicanos son como los puertorriqueños ¿me entiendes? tú te encuentras un dominicano y aunque tú no hayas grabado con él te lo encuentras en algún sitio por ahí tú empiezas a vacilar a reír a hablar ¿me entiendes? y eso es lo más que importa la relación que tú tengas con ellos bueno yo creo que no parecemos mucho eso hace que que haya mucha mucha química también 100% definitivamente mano te felicito por todo este ministerio tan serio que estás llevando con la música creo que también estás trabajando con mucha calidad me gustaría que inviertes a nuestra gente de Tomalotini Show a que busque más de todo lo que tienes en las diferentes plataformas claro que sí a mí me pueden buscar por Indiomar con un asolado en todas las plataformas digitales o las redes sociales y en YouTube es donde único cambia que sería Indiomar TV o Indiomar TV viene siendo como el canal de YouTube así que bueno me pueden conseguir ahí las plataformas como Indiomar por ahí estoy siempre estoy activo por ahí por las redes y tratando de contrarrestar todo lo que verdad lo que se riega por ahí que siempre son malas noticias pues tratamos de llevar buenas noticias y que la gente pueda recibir algo especial de parte de Dios excelente mano excelente muchísimas gracias por tu tiempo Indiomar sigue te cuidando ahí en casita esperamos que esta esta cuarentena y todo este peligro del COVID también pase rápido para que podamos juntarnos en algún momento claro claro que sí claro que sí muchísimas gracias a todos ustedes y bendiciones bendiciones para ti también recuerde suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones dale like y agradecemos una vez más a nuestro invitado Indiomar muchos éxitos para ti más eso es ambassadors que nunca più disfrutó no transferredco Gracias.